...de la zona norte de la ciudad de Santa Fe, Cristal 97.5, la radio que vive la liga santafesina. La pelota viene aquí con la golfe de cabeza de Cardoso, Cardoso que la pierde. Atención que se viene, paya ante la marca de Formento, se recupe la Formento y ahora sale jugando el sabero central. Se viene Formento, el más experimentado. Este no la si tiene experiencia, el Bocón Torre la va tocando ahora para no ver este sueldo. Se viene sueldo con la pelota, la gambeta ante Verón, sueldo que la mete de derecha, el golfe de cabeza, Dolmedo, pero ahí la tiene el Bocón, el Bocón que la para, mete el centro, rebota en el Checho Mendoza y el Tiro de China, que pertenece a la perla, se viene la perla, quiere empatarlo, se vienen los Lungos, se viene Formento, se viene Leiva, se viene Cardoso, Mansilla que también está merodeando, la va a impulsar el Bocón Torre para rebote, se queda Germán Ponce, todos en el área. Gol de la perla, y llegó el empate nomás, llegó la cabeza de Julio Mancilla, el tiro de esquina del Bocón Torre, la cabeza como misil de Julio Mancilla, empata el partido a los 34, uno para la perla, uno para Newell. De tanto, de tanto insistir, la gente la merece, ya esto ha sido un largo rato, pero también lo hicimos, desde la pared, el Bocón Torre nos fue, para la cabeza de Julio Mancilla, vino el empate, les mereció.